Jaja, me encanta como empieza, boludo, con la intro de un capítulo de South Park. Che, loco, ¿eso no tiene un candado? Yo había abierto esa cosa. A ver qué onda... O sea, sí. Como es el set de Fraile. Qué hijo de puta, bueno, la cosa que yo salí cuando volví, capaz que no sé, la guardada no me toma las cosas que agarré en esta habitación. Pero bueno, no importa, hay que seguir con la cosa a la cosa. Tengo a Tweak ahora, y me metí un mochito loco para tener los botones de Play, porque yo juego con un JT de Play. Así que nada, gilado. Vamos a ver qué onda... Tenemos que ir a la... Ah, sí, tenemos que ir a la tienda de armas de Jimbo. A comprar la máscara... La máscara de gas. A ver, muchachada... 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 Acá me parece que... Ay, no, no puedo vender, boludo. Mal ahí. ¿En cuáles puedo vender? Bueno, no sé. Me voy a fijar después. Capaz que en lo de Jimbo se puede vender porque... Se stackean... Me di cuenta que se stackean los ítems... Hasta 10. O sea, tengo máximo 10, por ejemplo. Ah, fuck. Re confundo los botones, boludo. Bueno, ahí le tengo 10 acá y... Si encuentro otra no la voy a poder agarrar y... Capaz estaría bueno tener un poco más de plata. Sería una forma de tener... Platita extra. Basura. Hay algunos... Algunas cosas de basura que... Me las voy a quedar. Porque... Son cosas que tienen que ver con la historia. Y encima... Encima, boludo, tienen la descripción. No la había visto. A ver, ¿qué dice? Nos ha tocado desde... El incidente. Jejeje. Un pobre pobre Godard mató a todos, boludo, con... En su... Concurso de TAP. Acá vamos a... Picarle un tirito a estos putos. El puto se puede stunear a los dos. Ah, manita. Vengan, hijos de puta. ¿Qué estamos esperando? ¡Ah! ¡Moder! Dame, guacho. Un platito fácil. ¡Esto no contó! ¡Moder! 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 Vamos a borrar el loot. Perfecto. Ya, 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 ya. Tienes que probar muy seguro de escuchar a este filme. Y lo puedes porque no eres suficiente. ¡Ah! La concha de su madre. Acá... Oh, la fuck. Acá ya había venido, pero... No sé si tengo algo más. Hey, estoy viendo esto. Me parece que no. Me parece que no. El clásico re-read, re-release de Star Wars The Empire Strikes Battle. En esta versión, la palabra Wookiee ha sido cambiada a Hair Challenge Dental. Pero toda la casta ha sido reemplazada digitalmente por Ewoks. Ah, mirá. Si, eso del capítulo en que... Que se quejaban de que... De que mejoraban las... O sea, de que cambiaban las películas. Y que era un garrón. Que después aparecen George Lucas y... Y como es... Oh, shit. Me parecen los dos estuñados, me parece, ¿no? Si. Uy, viene ahí. Come, guacho. Ah, no. Tiene la armadura, boludo. Claro. Que heal. Oh, boludo. Cómo no me voy a dar cuenta. Y acá podría haber usado... Una skill. Seguramente lo mataba de una. Ah, no. Me distraje. Estaba pensando en lo que estaba diciendo y me distraje. Es una cosa loca de que... Dijo, bueno. Yo dije, bueno. Voy a jugar el juguito este porque... O sea, para joder un poco. Está bueno. Te cagás de risa. Para estar más relajado, digamos. Porque básicamente es bastante RPG y todo. Pero... Pero... Te mantiene jugando. Y eso es una cosa muy positiva del juego, la verdad. No es que agarrás ahí y lo podés dejar... Tipo, tirar y ves como... Hacen las animaciones o que se yo. Sino que... Tenés que estar jugando a medida de que vas eligiendo las opciones. Y... Está bueno, la verdad. Le deja cosas copadas. Y... Y... Y nada. Y me quedé colgado con lo que estaba pensando sobre George Lucas y... Steven Spielberg. Y nada. Colgué. Que querían cambiar como es la película de... Indiana Jones o que se yo. No. Ah, mirá. Este es el City Sushi. O a ver. Ah, no. Claro. Y acá seguramente voy a pasar cuando... Me pueda ser chiquito. Ok. Acá está el City Sushi. Y al lado está el City Walk, que es el de comida china. Ah, y acá está la Torre de Paz. Necesito la llave de Torre de Paz. Perfecto. Uh, una pendeja. Eh, encontré una pendejita. Viene ahí. ¿Cuántos son? ¿Así me parece? Tiene que aparecer alguna de misión. Ahí va. Niños de preescolar encontrados. Eh, no me dice cuántos de... ¿Cuántos son más? ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí. El coso de este... Había... O sea, como que... Abrieron al lado del City Walk, que es ese que está acá. Abrieron el City Sushi. Que era ese de un japonés. Y como los chinos están recalientes con los japoneses por cosas de la Segunda Guerra Mundial y toda esa cosa que fue una cosa muy grosa. Eh... El chabón de este chino lo re odia al loco este. Y lo quiere... Se cagan a trompadas, lo quiere matar, todo. Y hace la Torre de la Paz esta para tenderle una trampa. Y qué sé yo. Están reculeados. Pero vamos a entrar al City Walk. A ver qué carajo hay. Qué hijo de puta. Eh... Y ese que no le gustan los mongoles que le rompen la muralla. ¿Qué? No hay luchar aquí. Ah, ok. A la mierda, jarrón chino. Capaz que a este le puedo vender cosas. Nada A ver que anda Hola, bienvenido a los mongoles La única cosa que estamos serviendo hoy es el mongoleo El mongoleo es muy bueno Oh, yo lo amo Oh, hola mongoleo Ah, ahí están los mongoles No sabía esto yo, boludo ¿Será del juego este nomás? Hola, mongoleo Por favor, tienes que ayudarme Los mongoles vivan como ratos En la torre de la paz Ok, bueno, supongo que es una misión, ¿no? Vamos a hacer... Oh no, pará Ah, mirá, la torre de la paz Perfecto, allá va la torre Buenísimo Y tengo una misión que es Hacer mierda a los hijos de los mongoles Comprar, vender No quiero comprar, quiero vender No sé, esta es la del apartado de comprar, me parece. Efectivamente. No, boludo. Me cagaron. ¿Cómo carajo le vendo? A la mierda. Ni en pedo voy a venir. No, mirá. Mongolian Specials. Mongolian Chicken, Mongolian Beef, Mongolian Pork. Que hijo de puta. Ni en pedo voy a la Torre de la Paz ahora. Si estás viajando, Photo Dojo tiene un gran negocio en las fotos de pasaporte. Ok. Ah, mirá, sí, eso tiene algo que ver eso, me parece. Decía que tenía descuento en como es en fotos de pasaporte. Y en un momento hay que irse de Estados Unidos, así que capaz voy a necesitar ir para allá. Pero bueno, acá está Jimbo's Guns. Hola, Jimbo y Ned. Bueno, ¿qué te trae aquí hoy? ¿Business o placer? ¿O vengeance? ¡Vengeance! Hola, Jimbo. ¿Has visto tú antes? Tú debes ser el nuevo niño que se movió a la ciudad. ¿Y estás a hunting, eh? Bueno, pero, chico, has venido a la hora correcta. South Park es lleno de cosas que disparar que me encantaría a cualquier taxidermista, survivalista o enfermo de la muerte de los animales. No es mucho que puedo vender a un minero, gracias a los estupidos democráticos. Pero si pudiera proveer a ti un real hunter, podría ser capaz de obtener algo mejor. Eso qué carajo era, no me acuerdo. ¿Ves? Acá puedo vender. A ver. Acá lo ves. Vamos a tratar de tener... Cinco de cada cosa. O seis. Vendí una ahí al pedo. Bien, vigilada. Comprar, armas. Armas, uh, katana... Katana molona. Pfff. Cool katana, ¿será? Nacionante de fa... Uh, mirá ese daño, boludo. Nivel 14. Me parece que esta era el arma definitiva. Me parece. No sé por qué tengo ese recuerdo. Y tiene... Tiene un solo lugar para parche, nomás. Este tiene dos. Está bien, va a ver. Aguantá. Máscara de gas. La necesito, perfecto. Excesorios para armas. Tengo los parches. Parches acá. Uh, tres dólares. Sale. Si te matas algo en ese guía, te vuelves a ver a viejo Jimbo y Ned. La mejor parte de la cita es la cita de los otros citares. Ok, ahí va. Que se vea mayor con Jimbo. No, culo sucio. No me había notado que estaba acá. Ay, la bandera es South, parchabón. La de los blancos... Horcando al negro. Derrota al ratón pene. A la vaca de granja. Ah, creo que me acuerdo. O sea, hay un coso... O sea, vos te dan ciertos ítems. ¿Ves? Ahí. Routine. Me dan un montón de ítems que yo tengo que poner a algún lado y viene una bestia distinta y yo tengo que pelear contra ella, me parece. No pienses que va a ser pan comido encontrar esas bestias de las que te hablé, niño nuevo. Esos cabrón en solo salen si les ofrece... Claro, ¿ves? Así es, así es. Tendrás que usar uno de los objetos que te di para atraerlos. Perfecto. Ah, mirá, esta cosa ya me acordé. Pero digamos que es un dinosaurio robot de 90 metros. Esta era Barbaro Streisand. Me lo fui a fijar. Porque no me podía quedar con la vena. Quería saber quién era. Igual Barbaro Streisand es una actriz, me parece. Pero no tengo yo ni la Juno ni en pedo. Creo que voy a ir a meter esta porta ahí arriba, pero todavía no puedo. ¡Ouch! ¿Qué carajo hay? Perdón, Ned. Bien, a la goma. A la goma. Y se ve... ¿Qué hace? ¿Cómo es? El papá de Kenny acá. No me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? ¿Qué? Se llama Kerming. Supongo que me dejé un poco difícil en la barba este mañana. Gracias por despertarme, chico. ¿Verdad Facebook? Ah, ahí va. Ah, encima lo liberé. ¿Viene ahí? No, para allá no puedo pasar. Un mensaje de Tweak. Artículos compagacionistas. ¿Cómo saber si te siguen? Ah, este chabón tiene hasta las manos. Es re magnético. Dispositivo de escucha. Están involucrados los padres. Pobre señor, haciendo cagado. Vamos al bar de Skitter. A ver qué carajo hay. Ah, mirá un... ¿Cómo se llama? Chacoasaurio. Algo así. Bueno, bueno. ¿Deberías ser algún tipo de knight de la mesa? Bienvenidos a la taverna de Skitter. ¿Te digo qué, buen señor knight? Tengo ratos en el baño. ¡Biggins! Por eso me quedé con la violación de la majestad. ¿Crees que eres un real duchador de dungeon? No, nada más que acceder a esos ratos fuera de mi baño. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Mira de f***ing haste! Ah, mirá. Una misión. ¿Viene ahí? A ver si... Diablos Skitter, no está molestando. ¿Cómo hablo con ese? ¡Hey! ¡Tú! ¡Belleza! ¡No nos gusta tu clase de gente aquí! ¿Entiendes? ¡Cálmate Skitter, no está molestando! Sí, loco. Eso es algo, mirá. Está brillando. ¡Chipokémon! ¡Chipokémon! Ni en pedo vengo a hacer la cosa de esta. Yo necesito ayudar a... A Craig. O si... ¿Quiero hacerlo? ¿No quiero hacerlo? Vamos a ver la misión. Dice, las ratas han infectado a Sotan abajo del bar. Son auténticos héroes. Podrá acabar con... Mata a todas las ratas del Sotan. ¡Ahí vamos a ver qué onda! ¿Cuánto puede llegar a tardar? A la mierda, boludo. A ver si le puedo esperar un tirito. ¡Uf! Eso de plata, ok. Ahí va, ahí va. ¡Voy la concha a tu hermana! ¿Las ratitas también? Bien. ¡Coman ratas! ¡Vale! ¡A la mierda! ¡Liso cajeta! Muy bien. Agarramos la platita. Agarramos la gilada. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Uy! ¿Esto? ¡Tuki! ¡Ah, mirá! ¡Claro! ¡Ah! Yo me acuerdo. Ahí como... A ver si... Si tiro... Una flecha a eso. Ahí va. ¡Sí! Una cosa que está copada es que vos podés tipo matarlos a los... A los enemigos con cosas de... Del entorno. Como por ejemplo ahí. Te tenés que dar cuenta de cómo es la cola movida. Y les das... Y les das... Y les das... ¡Tuki! ¡Ah, la mierda! Llegué una rata grande. Eh... A ver... Vamos a matar a la chiquita. Bien. ¡Ah, la concha! Le re... Que pajabrao Mirado, en dos de vida la voy a dejar la concha de su hermana Esta no tiene para ser un carajo Uh, viene ahi, que la mate Dale, no importa, no importa Jajaja Buenísimo Vamos con eso Ah, uh What? No Uy, como la cague boludo Jajajaja No, no mira que tengo que No mira el chipokémon No mira que tengo que arrancar de nuevo Jajajaja de cualquiera Ahora el chipokémon Nooo, que garca que soy boludo No, tengo que matarlas de nuevo Concha mi madre, que pelotudo A ver que onda Capaz que Cuando viene la rata Vos los podes Tuñar tipo ahí Y después tipo rompes esto Pero de este lado, no? O no? Ahí va la concha de tu hermana Igual me iba a rebañar Porque me estaba por Contra remildar De este otro lado Porque eran dos barriles Uno se cayó para el lado de la rata Y otro se cayó para mi lado Pero decir que no estaba bien posicionado Acá hay... Acá hay algo, boludo Tacos Esto no lo podría haber agarrado Si no... Si no hubiese vendido Cosmina de metro sexual Trofébolos Bueno, no me acuerdo de que es eso Ahí está Una cosa que puedo hacer es Guardarme todos los ítems De los que me acuerdo de la referencia Listo, Skeeter Si no eres un noble knight, después de todo Bien, chico ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Esa! ¡El barman no tiene nombre, boludo! ¡Eh! ¡Dardos! Eso es un ítem, me parece Es un ítem para... Ahí va, ¿ves? ¡Dardos de bar! ¡Uh! ¡Joya! Mira el daño que tengo, boludo Inflige... 10% de ganas de daño Al lograr un ataque perfecto Si es un ataque perfecto El objetivo empieza a sangrar ¡Uh! ¡Bien ahí! Golpea hasta tres objetivos aleatorios ¡Uh! ¡Joya! ¡Re mil! ¡Me pongo los dardos! ¿Y que ahora tiro dardos? Eh... Si... ¡Ah! ¡Joya! ¡Joya! ¡Re va! ¡Ya me estoy acordando, eh! Bueno, a la mierda A la mierda A la mierda con el bar de Skeeter ¡Hey! ¡No nos gusta que los casos se estén cerrando por aquí! ¡Coño, Skeeter! ¡Ya no jodas! Creo que... Uy, la concha de su hermano Ay, no quiero preguntas para todos Pero si quiero agarrar la gilada ¡Ah! Tengo para tomarme el bondi, boludo Tengo que ir a la casa de... ¡Uy! ¿Y esa misión cuál es? ¡Ah, no! Para proteger... Ah, sí, 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 sí Lo que pasa es que no me lo equipé todavía Tengo para venir acá, ¿no? Igual estaba acá nomás, pero... Mi favor, te usamos los bondi Vamos a ver... Tengo que poner... Mira otro ítem ahí Máscara de gas A ver qué onda... Te aseguro, señor Tengo 5 años de entrenamiento en el mall ¡Muy bien, señor! ¡Pero papá! ¿Qué diablos? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y pelotudo! Este tiene armadura, ok Tiene armadura Le damos con ataque fuerte Y este vamos a darle con el ataque super pija de The Others Lo que es girar Y... ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! ¡Ahí va la concha a tu hermana! ¡Eh, la puta que te parió! ¡Pega muy rápido! Mi magia judía ¡Viene ahí! ¡Pega bastante, eh! ¿Cuánto saca? ¡Siete nada, fuck! ¡Martillo! ¡Come! ¡Oh, mierda! ¡Bueno, Others! ¿Cómo pega, Papuji? ¡Uh! ¡Tengo la porra! ¡Eh, piba! ¡Quieta! A ver, pará Este es el mapa Quiero... Quiero ver si me acuerdo los mapeos bien El inventario es la izquierda Ok, perfecto A ver... ¡Tuk, tuk! ¡Livel 2 también! ¡20, 28! ¡14, 20! Pero este pega por... Claro, está bien Este puede pegar como máximo sesenta y pico Pega tres veces Y este no, pega dos veces Así que no Ni en pedo ¡Uh, cuánta girada tengo, hermano! ¡Cuántos pelos! ¡Uh, mirá! Tengo pelos repetidos, boludo Eso se puede revender seguramente ¡A la mierda! ¡Vamos a reclutar a Token! ¡Vení, Token! ¡Tuki! A ver, la paja ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se mierda la pelota! ¡Ah! ¡Perdón, Token! ¿Acá qué hay? ¡Mirá el bajo de Token! ¡Jajaja! Y viene el gorro ¡Gilada, gilada! ¡Bate Barry Bones! ¡Ah! ¡Me suena! ¡Pero no me acuerdo! ¡El bajo! ¡El bajo de Token! ¡Jajaja! ¡El DVD del Rey León! ¡Ese es genial! En el capítulo donde Donde a Token lo joden por ser rico ¡Jajaja! Está como es Va a la casa de los pibes Y le pidieron que lleven el Rey León Y va Token con el DVD del Rey León Y corte ¡Jajaja! ¡Jajaja! Corte Los otros pibes eran todos pobres Y tenían todo de HS No tenían DVD Y Token no conocía otra cosa Que no era el DVD Porque el chabón estaba cagabanguita ¡Jajaja! Allá arriba Yo veo que es Este es un chipoco Un... ¿No? Claramente, mirá ¡Melo si rapero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pelotudo! ¿Sí? A ver Token ¿Puedo ayudarte? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿El Elfa tomó el pibes de nuevo? Espérate un segundo Ahí sale todo vestido ¡Gracias por tu mensaje, viajero! ¡Voy a hacer haste! ¡Voy a Kupakeep! ¡Mam! ¿Puedes conducirme a la casa de Eric? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me encanta como se toman en serio el jueguito, boludo Son unos capotos, chabón Eh... Vuelve con Cartman Uh, espera, esto agarré, ¿no? No, no, no agarré Perdón Una poción de Zarlanga Bien, 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 bien Vamos a la casa de Cartman Vamos a la casa de Eric A Kupakeep Kingdom ¡Bien, soldados! ¡Reportando por el cargo, gran wizard! ¡Bien de trabajo, chabón! Ahora todos mis hombres están aquí y listos para luchar... Espera un minuto ¿Dónde está Feldsfar? ¿Dónde está mi Lv. 12? Eh... ¡Hey, sí! ¿Dónde está Craig? ¡Está en detención! ¿Qué? ¡Se ha dejado el principal! ¡Y está en detención de nuevo! ¡Oh, Dios mío! Si han cerrado a nuestro Lv. en detención no tenemos esperanza de volver a la verdad ¡Tengo que romperlo! ¡Tengo que romperlo! ¡Hey, hombre! La última vez que rompimos a Craig fuera de detención ¡Tenemos en problemas! Estar en problemas es un riesgo que el Lv. 12 es capaz de tomar Tienes que romper a nuestro Lv. 12, Lv. 12. Pero no te preocupes no te dejaré ir preparado Voy a enseñarte cómo usar la magia Conmigo en la barrera de entrenamiento me encanta me encanta me encanta me encanta como joden con eso de Skyrim Voy a enseñarte cómo se ha hecho pero primero debes tomar la magia de la garganta debes promover nunca, nunca llenar en los brazos de alguien ¿ok? llenar en un enemigo es necesario pero llenar en los brazos de alguien no es genial ¿Entendés? las boludezas las que le dan importancia son geniales La contra de Dragon Shout tienes que primero aclarar tu mente y tomar un profundo a través de tu hueso como así ¿eh? entonces déjalo romper dentro de ti y... Dragon Shout te voy a mostrar una vez despegarlo déjalo déjalo Dragon Shout ahora tú listos Dragon Shout a ver encontré la frecuencia deten deten ¿Hug? My god, that was... incredible a man could live a hundred years and never again witness a spell so... boisterous Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last? in our hour of need Dragonborn Now let us try your skill on a real opponent Hey! Hey Princess Kenny Could you come here a sec? Shhh, don't tell Ok Real quick Princess Kenny Sir Deucebag wants to show you something Alright you two Spar Sir Deucebag Show Princess Kenny the magical powers that I have taught you I don't know I don't know I don't know That was fucking hilarious That was fucking awesome That was fucking awesome De ahora, será más fácil para ti. Kenny te asistirá en tu quest, chaval. Ahora, vay a traer a Craig mientras resté y relajo en mi trono. Pensé que el chabón estaba castigado en la casa, pero no. Y ahora hay que ir a la escuela a rescatarlo. Ya me acordé. Me parece que Kenny a partir de un punto se empezó a entender un poco lo que decía. Y me pareció recién que se entendió un poco lo que dijo pero no sé, tendría que ver la repetición escuchar la repetición para ver qué onda. Pero nada, me pareció haberle entendido alguna que otra palabra. Acá no está la hora de la verdad. Ahí no le entendí un carajo. ¿Qué? ¿Quieres que yo luchara contigo? Ok, este paladín está listo para caer su madre. Estoy contando en ti. Venga a Craig aquí vivo. No me puedo tomar el bondi, papá. A ver, la escuela... Pero no, pasé por la escuela todavía. Uh, mirá, lo tengo recién acá. Ok. Pero bueno, peor es nada. Vamos. Ahora tiene dos compañeros de compartido aventura. Ah, claro. Acá puedo agarrar y elegir a... A Princesa Kenny. O a Podders. Y tengo los enemigos. Tengo distintas skills. Y esta cuando llegue a level 6. Y después voy a poder elegir a Cardman, a Kyle, a Jimmy y a Stan. Perfecto. No sé si... Me parece que no se agrega más después. Pero vamos con Podders porque Podders está re OP. A ver, a ver, a ver. Sigamos. Tu, 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 tu. Hay un pelotudo. Come de la concha de tu madre. Uh, ¿tú vas a rapear? No, yo puedo usar... Pedo de dragón. Puedo sembrar magia para... Cuando... Los ataques con armas. Ah, mirá. Magia. Pero la única. Poderosa Rafa. Mágica. Uh, ok. También aturda el objetivo. Ah, mirá, para stunear. Maná, pero 40. Maná. Ah, no, mirá. Es otra barra, boludo. Claro, porque está el pipí. El pipí y el maná es otra cosa. Ok, está bien. No importa. Igual... Sarlanga. Tengo que ir al baño. Vamos a darle al gil este. Me aparecía el triángulo ahí. Antes no estaba la opción del triángulo. Ah, le arrojé. Apreté la X en vez del cuadrado. Qué perotudo. Tornada de parpadea. Oh, parpadea de cruzada. Taque fuerte. Para peer. Ah, ahí va. Y eso gasta el maná, supongo. Es otro tipo de ataque fuerte. Que gasta maná, puede ser. Come, guacho. Comerla, pelotudo. ¿Dónde está la otra paja? A ver esta piba. Esa. Kelly Ruttenford. Ah, pará. Acá hay otro camino. Eso. Ah, está el otro gil. Ah, pará. Vi un libro ahí que quería ver cuál era. No importa. Ahora que hay por acá. Ay, Dios. No sé cómo se agarra eso. Porque encima no está... Es como eso que está como... Con grietas como para que se rompa. Pero esto no. La concha de su madre. No sé cómo carajo se pasa. A la mierda. Ah, los linchera, boludo. Ah, me parece que... Algo me acuerdo de esto. Ahí va. Ok. A ver esto. 44. Perfecto. A la mierda. Ah, no. Se cura. Qué choto. Ah, tiene más cosas. Ahora que vamos a usar. Esto. Ok. A ver. A ver. Ahí va. Uy, boludo. Le hizo concha. Nada. Nada. Uy, la puta que los parió. Estos se están rebuffeando. Sabes que voy a usar una poción de maná con coso, boludo. Fosión curativa. Fosión de poder. Le voy a tirar el rayo de vuelta, de poder. Porque es re gigante, boludo. Mientras tanto, yo voy a matar a este. Con el ataque fuerte. ¿Qué hago? Ah, mierda. No lo mato. Coman, forros. Ah, la re. Me parece que ahí debería haber usado el cuadrado y capaz que le sacaba algo de daño. Pero... Dormí. Jeje. No me acordaba del contraataque. Dime un cambio, boludo. Dime un cambio. El capítulo de las lincheras. El capítulo de las lincheras es de cuando las lincheras caen a South Park y terminan siendo todo medio de Walking Dead. ¿Ves? Ahí está. Me vendía de indígena a destruir... Indigentes. Indígena a Alemania. Me parece... Con razón el otro chabón era tan picante, el primero contra... Oh, mira. Viene ahí. Viene verde. Parece que es como una misión, boludo. Hay que encontrar. Es como un secreto los campamentos de lincheras. Mirá vos, boludo. Tiene ahí. Copado, copado. Tuki. No. Me parece que eran seis campamentos. Voy dos de seis. Genial. No hay nadie. Perfecto. Vamos. Está la casa de Jimmy. La casa de Jimmy me parece que se viene más tarde. No me acuerdo bien. ¿Esta qué es? ¿La casa de Craig? ¿Era? No sé. No sé. Tengo un cosa que dice... No sé. Tengo un cosa que dice... Me parece que yo soy amigo de la piba esa. Acá donde vive... Pit. Hay algún raro que está en la piba pública. No voy de ahí. Va para pasar. Ok. Perfecto. A la mierda del muñeco de nieve. Token y carry Rutenford. Ok. Genial. Tengo la cosa esta de... Habilidades. Tengo para poner otra. Vamos a ver. Aumentar el daño de la onda. Ok. Esto no lo destrabé todavía. Así que no hay drama. Estoy en nivel 3 recién. Ah, pero hay otra cosa. Tengo un montón de amigos. Capaz que... Puedo ponerme... De esta gilada. Mira, tengo dos. Ok. Bueno, pues vamos a poner el del mana. Aumentan un 20%. Y después había otro que hacía tipo... El Dagger realiza cada comando y inflige daño adicional. Que la verdad que me interesa bastante. Me parece que voy a poner este. No me acuerdo si hay algún otro que me interese más. Pero me parece que al final vamos a poder conseguir todos. Así que no importa. Vamos al carajo. Al carajo yo me voy. Esta la casa de quién? Ah, esta la casa de Craig, no? ¿Estás buscando a Craig? Bueno, él no puede jugar. Él está en detención. Hay algo sobre flipar el principal. Oh no! Craig está en la cárcel. Tenemos que ir a decirle al Grand Wizard. Jajaja. Craig sin jail le mando el pelotudo. Esto... Eh... Unos Mazinger Z. Coso... Ah! ¿Sabés qué debe ser? Esta debe ser la casa de... Ah, no pasé por acá todavía. Esta debe ser la casa de... Ah, no. Skeeter me mandó mensaje. Ahora que los ratos se han ido, las cucarachas se reproducen sin control. Supongo que no debería haber jugado con la madre naturaleza. What? Esta es la casa de... ¿Cómo es? Del pelotudo de... De cómo se llama? Un pelotudo. No me acuerdo el nombre. Este es el que juega todo el tiempo a... A Star Trek. La están pasando a Terrence y Phillip en la tele. Vigilada. Vigilada. Ok. ¿Puedo tirar esto? Sí. No, igual Pindonga, no me carajo. A ver qué onda el chaboncito. ¡Toki toki 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 toki! A la mierda el tacho. Vamos al baño primero. Vigilada. Platita. El inodoro que no lo voy a hacer. Pero ahora que tengo el coso de los pedos, a ver. Si se pasen, significa que obtienes un deseo libre. No, solamente... Solamente puedo agarrar la mierda. La mierda se la puedo tirar a la gente en los combates y... Las padres de... Stolli. Stolli se llama? Nunca supe, boludo. No me lo acuerdo en realidad al pibe este. Yo me lo acuerdo del juego nomás. Pero no de la serie. Las calzoncillos. Uh, mirá, me faltan unos... Unos solos calzoncillos joya. Procedido USB. Microchip. Gilada. Perfecto. Shadow of the Cyclopsus. No sabía que había una referencia en Zoth para Shadow of the Colossus. Qué hijo de puta. Eh... Bien. Gilada. A ver qué onda, guachín. Bien. Ah, ok. En la iglesia, ok. La misión del boludo este. Sobre el iPhone 2. Vulcaneando. Buscar el iPad de Kevin. Por las arrobedades de la iglesia. Ah, ok. Perfecto. Ah, no. Hay que encontrar... Después voy a ir para la iglesia. O sea, la iglesia está por allá. Está pasando la escuela. En algún momento se va a desbloquear esa parte, así que... Vamos a ver después qué onda. Ahí, a ver acá qué hay. Vigilada. Perfecto. Mal coso. Ah, mira para teletransportarse ahí. Ok, perfecto. Mira, mira, mira. Esto me acuerdo. A ver, cómo era. No. Si no, con qué botón... Ah. Ahí va, papá. Cada vez que hay fuego se pueden usar los pedos, blu. Acción de mano. Genial, genial. Un montón de cosas. Joya. A ver, qué onda. Oh my god. Está culiando un caballo la concha de su madre. Son los hijos de puta. Cómo se va a estar culiando el caballo el chabón ese. ¿Eso... Si no me equivoco son...? Ah, ya entendí. Ahí arriba está la antena loca. Te podés trasportar allá después. Ok. ¡Esa! Dura joya. Y después te transportas ahí a la cancha de básquet y agarras el chipokémon ese me parece que es. Ah, el centro comunitario de South Park. Girada. Puedo pasar todavía. Vamos a la cosa de esta. Tuki. Pociones. A la mierda con esto. Agarramos todo, hijo de puta. Eh, llegué a la escuela. Vine ahí. Está la parte de atrás. Acá estarán los emos. Sí, ahí están, ¿eh? Sí, ahí están, ¿no? Sí, ahí están. Sí, ahí están. No nos bajamos con conformistas. Vámonos la ropa que se ve como hacemos. ¡Suscríbete! ¡Va a ir a conformarse a algo más, niño! No nos agarramos con conformismo. ¡Vamos a hacer algo que se ve como nosotros! Oh, por favor. ¿Qué niño gordo cambie por esos juros? Veo que solo Duff y K. Tú eres un carácter para mí. Hay este viejo chico que vende vestidos en el otro lado de la ciudad. Adiós tu popularidad en 1.9 niños y tu 401K, conformista. Después podemos venir y conseguir esos 4 amigos nomás. Seguramente es eso, no me acuerdo. Que hagan alguna otra cosa. Ah, mira. Esta es la historia. Craig, Craig, esto es detención. Ok, pará de mirar tu watch porque estás aquí por 3 horas, amigo. Ok. No crees que tus amigos te van a caer esta vez, Craig. Mi nombre es Beltfar, y soy un cero de nivel 6, y los humanos me van a rescatar de esta torre. No, tu nombre es Craig Tucker y estás en detención. Ahora comenta tu trabajo. Tengo todas las puertas abiertas, y tengo monitores de sala que trabajan en el tiempo. Nadie va a salvar tu tío hoy, Craig. ¡Exculpe mientras que no es estos estudios de la zona en la edad hasta mañana a los 7.30pm! Concha tu hermano. Hasta que te parió, boludo. He matado a muchos hombres más grandes que tú. Bueno, el nuevo niño tiene. ¡Por la cambra de medos! ¡Eso es el más perfecto gol que he visto! Espero que estén dormidos. ¡Por la cambra de medos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí vienen! ¡Están a la de vosotros, Craig! ¡No te vas a salir de detención! ¡Soy de aquí en 10 minutos! ¡No puedo hacer eso! Este dungeon tiene muchos secretos. Por los centros, estos halls fueron unmonitados. Pero luego el maldito overlord Mackie arruzó en un armón de gingers... ...para proteger a su preciosa detención de la escuela. Ahora estos minions murieron las halls terrorizando y suspender a los inocentes. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Está muy bueno! ¿Viste cómo enganchan a todo el mundo en el juego de ellos, boludo? ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo cómo está implementado todo esto! ¡Me encanta! ¡Me encanta porque al fin y al cabo son pibes jugando, chabón! ¡A ver! Acá no puedo agarrar esto porque... ¡Está lleno! ¡Ok! A ver... Los Steven's Achievements... Cultural Diversity... El lago Tardicaca de los retazos mentales... ¡Jaja! Yo de talento... Es una foto de todos los pibes cuando eran todos metrosexuales me parece... Bueno, gilada... No me acuerdo mucho de las cosas que hay ahí... Así que... Pindonga... A ver, Gaspar... Pindonga... ¡Eso, mierda! ¡Eso, mierda! Ahí está... Ven a frente del fuego para lanzar un pedo de dragón... Ah, ¿ves? Igual yo me lo acordaba de antes porque yo ya lo había jugado... Claramente... Pero... Acá es donde te lo enseñan... Ahí, ven ahí... Recuerda lo que te enseñaste a ti... ¡Una tu magia! ¡Una tu magia! ¡Ven quieto! Me toca hacer así... Uy, come la concha de tu madre... Se mierda todo... Acá... Acá... Eso está brillando ahí... ¡Ah! Mirá... Claro, los podría haber también... Ok... Puedo agarrar las potas... El marcador este no sé qué onda... Pociones... ¿Qué hice? Taquilla... De vigilante de pasillo... Ok... ¿Qué onda las sillas? Eso se me va a caer en la cabeza... Ah, claro... Esto funciona para... Claro, sí... No me quería poner ahí porque me iba... No se me va a caer en esta puerta... ¿Está bien? Tal vez te lo haré... Porque te he acercado... Lo he caído en alguna cosa... Y lo nunca lo encontrarás en mi oficina... Jajajaja Que pelotudo, nunca la encontré en mi oficina Ay, es un tarado Posible eliminar algunos enemigos sin necesidad de combatir Experimenta con el entorno Claro, ves ¿Entendés? Una forma de acabar con tus enemigos sin combatir Osea, claramente si se para ahí el chabón No Concha de tu hermana Eh, se fue Me cago a piña, boludo Eh, la puta que te parió, boludo Ahí va Hasta la aplique sangrado, boludo Osea, la aplique 3 veces para sacar la armadura, claramente Vamos con La magia de Bodders Tuk, 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 tuk Tuk, tuk, tuk Come, puto Lo que le sacó el sangrado, hermano Que tiene un millón de frecoles en un clipboard Fue de bone Dicen que tiene un frecoles para cada niño Suspendido Una peca Una peca por cada niño que suspendió ¿Listo? Ah, mirá No se para qué carajo me dejan interactuar con esa cosa del agua No me acuerdo si hay algo importante No, 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 no No se para qué carajo de mi El protector de la caja de Bodders Nunca se reaccionará La llave del atón, ok. A ver, necesitará la ayuda de tus compañeros. Mantén pulsado. Para acelerar la herramienta. Ah, ok. Ah, ok. Mantén pulsado esta. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Claro, sí, ya me acuerdo. Ya sé. Acá lo que tenés que hacer es venir acá y elegir a la princesa Kenny. Para que venga a distraer al colorado. Entonces, cuando se pone ahí en posición vos podés agarrar y... Ahí va. A ver, me muestra las tetas. Puedes ayudarte con un tipo de problema. El icono de la herramienta... Orden... Orden... Esperá. El icono de la herramienta orden... Ah, fuck. Fallé. No importa, lo leo después. Masaje de token. Mi clase es sanador. No podés cambiarla a herrero. Así nada más, Garman. Jajaja. Se la mandó a herrero, boludo. Qué forro. Eh... ¿Cómo es? No... Te resistas, token. Nacíte para ser herrero. Jajaja. Es lo mismo que cuando lo mandó a tocar el bajo, boludo. Es un pelotudo. Sí, sí. Joder. Ah, no, para. ¿Ahora podés? Tipo, no. Ah, mirá. Ahí. Ah, mirá el coso ese. Tengo que cambiar a... ¿Cómo era? Ah, ahí. Ah, puedo cambiar así. Pese a ver lo que está brillando ahí, eso. A ver. A ver, colorado. Tuki. A comerla. Pelotudo. Tago mierda. Ah, tengo a la princesa Kenny ahora. Fuck. Ok, otra vez, otra vez dardos. Ah, no, lo tira a random, cierto. Ok. ¿Y este qué tira? Ok. Ok. A ver si le pego. No, no, no. Quería aplicarle más sangrado, pero no. Déjalo ahí. Porque el sangrado recién me reayudó. Pegale así nomás, cierto. ¿Y vos Kenny qué tenés? A ver. Beso real. Captiva las carteras del bosque con tu belleza. Ah, este es el ataque... El ataque de las ratas. Maten para atrás. Ok. No, 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 no. Ah, la mierda. Alto ataque tiene Kenny, boludo. Igual no entendí muy bien cómo hice para librarme de ellos. Empecé a mover el stick izquierdo, boludo. ¡Dame, todos los guerreros necesitan de parar jugando alrededor! ¡He ha tenido la caja de brazo! ¡Es algún tipo de dragón! Ahora, mira, esto es hora de detención. No es hora de jugar Dungeons & Dragons. Y además, nunca va a entrar aquí porque para abrir la puerta necesitas la caja de oro. Y la única manera de conseguir la caja de oro es conseguir la caja de oro. Ok, que incluso si tiene la caja de brazo, todavía no lo ha pasado a través del nivel de la boss. Ok. El nivel del jefe. Le contó todo cómo carajo iba a ser, boludo. Qué tarado temaki. Esa... Un arma. Esa es un arma de... De acá, ¿no? Uh, mirá, level 3 también. Algo te golpeó en un objetivo al azar. Ah, mirá que loco. Potente contra armaduras. Ojo, eh. Mucha gente con armaduras últimamente. Vamos a probarla. Aunque es sangrado, está bueno. Ojo. Pero vamos a probarla. Tuki. Ahí. Tengo poción. Ok. Muñeco. Tukutukutum. Giant D.J. Y... Tad Sandwich. Claro, esta es... La boleta... Cuando los pibes tenían que votar entre un... Un como carajo era. Sandwich de mojón. Y un gran lavado. Ok. Tengo la llave. Acá. Esta cosa. Acá hay una cosa, tipo... Ahí. Tuki. Ok. Ah, mirá. Hay unos libros, ahí. Tipo... Perfecto. Y acá hay fueguito. A la mierda. Así nomás. Repete. Cosa de los pelirrojos. El parasol. Tuki. Venga, guachos. Tuki. Ah, no. Es un prisionero ese, boludo. Acá. Marcador, marcador. Martillo consolado. Esto es de Carrison, ¿no? O algo así. No sé. No me lo acuerdo de nada esto. Ah, mirá. Ahí está. Claro. Ya entiendo. Está la cosa para usar a un amigo. Pero acá hay que usar, seguramente, a nuestro amigo, el Paladín Bodders. ¿Dónde está? ¿Ves? Ahí va. Entonces hay que poner eso. Ahí va. Para que lo cubre. Porque está medio hecho mierda. Gracias. Pensaba que era un garter. Hay muchos de ellos. Están demasiado fuertes. Su piel, demasiado roja. Quizás pudieras tomar la cinta de oro y encontrar la cinta de oro. Y también hay un empatia. Puedes alcanzar en donde no he fallado. ¡Eres presionados de Mackey! ¡Eres presionados de Mackey! Buenísimo. Peluca. ¿Y esto? foto de la prometida del señor Adler ah, Adler, es el si el como es el profesor de taller en el capítulo ese dice Richard siempre playaba que la novia muerta le hablaba y la novia era piloto y se hacía mierda en el avión para, para, para no olvide de eso consejero acá necesito la llave de plata, perfecto ahí tuqui 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 bellos púbicos mierda, cuantos cosos ahí, ahí está tuqui chetín chetín ningún humano nunca le ha dado manos antes esperamos que mantenga el poder de deslizar la puerta de la cafetera púbicos dan la puerta de la buradan chetín hashtag ¿Dónde está tu pasión de hall? ¿No hay pasión de hall? Entonces es hora de escribirte un referente. ¡Oh, sí! ¡Ese es el pasión! ¡Buenas ganas en contra del pasión! ¿Verdad crees que esto es un juego, joven? ¡No, pará! ¡No me lo toques al Boders! ¿Esto es...? No, Pusión Coletiva. Pusión de Salud, boludo. ¡Vamos a ver qué tienes! Bien. ¿Qué carajos le doy a los S.A.D.S., o qué mierda? Van a usar. Ah, no, no tengo manazo. ¡No! ¡Boludo! ¡Mala ahí! Quería usar un... ¿Cómo la cagué? ¡Ah, qué peteada! ¡Por Dios! A ver... Vení ahí, pegó. ¡Ah! ¡Nada! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡La mierda! ¡Nada! ¡Hasta! ¡Ahhh! Porque esto es tuneaba, ¿no? Pero no tengo maná. Ahhh... Creo... Esperá, yo tengo poción de maná. Setenta de maná... ¿Y cómo es esto? A ver Tengo que mantener R Hasta que vea el gas Ahí va Ahí va, ahí lo stunee Perfecto Vamos a hacer una cosa loca Que va a ser tipo Necesito una poción de... No de maná De power Ahí va Vamos a dar de vuelta la magia de esta porque está re gigante Cheto Mirá, uno está muerto Vamos a usar un poder Solente ahí Ah, mirá, y choca Qué bien, boludo A ver, este muere ya Come, guacha Uh, viene ahí Perfecto Llave de taquilla de vigilante Ah, ahí va Ahí va, ahí la de acá Tuki Más a restauración Qué onda Vamos a ver Ah, nivel 4 Eh, está buena, eh Uh, cuando suba nivel Le voy a mandar, me parece Es el siguiente nivel Joya Los enemigos En toda la cara What? Alizar un ataque perfecto Sane a 5% Uh, bien ahí, boludo Está buena Esa va a ser la próxima arma Vamos Son libres, muchachos Vamos Estaba Estaba la gorda, boludo ¿Cómo se llama? La Lisa Burger Gracias por me aburrido, chico ¿Quién eres? ¿Qué es tu nombre? Oh, bueno Estoy en el Koopa Keep Nos vemos ahí, creo Oh, nivel 4 Papá, viene ahí Tengo mejoras disponibles 25 amigos Uh, joya Objeto quitado Vuelve con Karman Bien Tengo que volver a A Koopa Keep A ver qué onda Pero vamos a hacer una cosa Vamos a venir a Vamos a ponernos la masa La masa que está piola Pareciera Y además Vamos a poner Tengo una de habilidades Y vamos a ponerle A ver No importa Lo voy a leer Todo después Y voy a poner Porque me parece Que también incluso Tengo otro para poner acá Así que voy a leerlos Todos de vuelta Más tranquilo Y voy a contar Después A qué carajo Le puse Lo voy a leerlos Lo voy a leerlos